El sueño que tuve es alguna vez regresar a casa y poder vestir esta camiseta. La verdad es que recorrí medio mundo y nunca me quedé tan impactado como la entrada de acá. La verdad es que me siento muy orgulloso de estar acá. ¡Aedo! 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 ¡Sí, golazo! Fantástica definición. El centro que sigue en área. ¡Aedo va a tener tanto golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo Aedo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Cerro Carago! ¡Vamos!